En el tren del amor difícil que pueda abordar Mi corazón está roto, nadie lo va a reparar Me siento un barco perdido, sin dirección en el mar Le doy a la misma piedra por más que trate equivar En mi jardín no hay flores, solas quisieron marchar El momento en que te fuiste no supe más que era mal ¿Qué va a ser de ti, de mí, de mí? Si ya tú no estás aquí, aquí ¿Qué va a ser de mí, de mí, de mí? Si ya tú no estás aquí, aquí Etiqueta, a quién se la dedica y por qué Lo hagamos mucho, mucha música pronto Aquí todo es claro, el día del amor y la amistad Poso ¡Gracias!